Derecho y ve lento Dale, dale, dale Cierra el lado, cierra el lado, cierra el lado No, perro, ¿qué es? Carajo, no, 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 no ¿Qué hago, qué mierda? ¿Qué acabo de decir? No, 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 no ¿Qué hago, boludo? Estaba como encerrado en estos pillotudos ¿Qué estás haciendo? ¡No! Acabo de pinchar un pelotudo Y he decidido que nuestra cita va a ser hoy Ya sé dónde, vamos a ver si puedo Habitar en algún lugar Tú solo no te bajes de este auto hasta que yo diga hola ¡Hola, hola, hola! Está muy bien, está muy bien barato Y bueno, monedas virtuales, ¿viste? Claro, no estoy muy fama... Yo tampoco ¿Entendés? ¿Cómo? ¡No! Eh, papi De chill, de chill, de chill, papi De chill Oh, Dios, qué win que acá acabo de clavar, hermanos Comenzamos un 254, Víctor ¿De qué unidad? Necesitamos esta... ¡No! 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 ¡No sé qué es unidad, no! ¡No! 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 ¿Ya terminaron de reparar? ¡Amigo, mira! ¿Qué? Sí Nos juntamos... Tienda de ropa... Un disco de lavadera de auto, parece No, frené por el camión porque pensé que estaba estático ¡No! ¡No! Amigo, nos caen por un gordito, amigo NT, get good Listo Ya está, solucionamos todo, chat ¡No pasó nada! A ver con qué me sale Difícil que no me sepa, bonico Bueno, fuera de emoción Y sí, hoy ¿Qué haces? ¡No! 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 No me la sabía, claramente ¡No! ¡No! Yo tengo un compito Ok, estoy en... Te espero en bloqueo Lo fiché, le dije ¿Quién sos? Le dije ¿Sos Violeta o Purple Light? Le dije ¿Por qué? Todo el auto sepa la mierda ¡Qué ojete, hermano! No te bajaron ¡Bajé uno! ¡Bajé otro, no bajé los dos! ¡Chau a la mierda! ¡Tamás! ¿En serio? ¿Dónde, dónde? Te llego a cachar ¡Uhhh! ¡Nomás! ¡A su puta casa! ¿Dónde? ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Corre! 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 ¡Pfff! ¡Pff! 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No hay nada acá, ¿eh? ¡Pff! A mí se llama... ... se llame al... ... se llame al... ... ¿Y? Al Conficado, a ver si... ... ... ¿Qué soy tu taxi, pelotudo? ¡Ah! ¡Olvidé mis penes sandi! ¡Ah! ¡Pero qué... ... qué locura! ¡Más que coches de dichendo! ¡Eh! ¿Cómo hace eso? A mí me sale una nomás. Pasa, pasa que... ... la mácara me da diferentes personalidades. ¡Ah! ¡La mierda que la tenés calcada, la personalidad! ¡La tenés bien dicha! Claro amigo, esa sí, vos estás así de pan... ... ¡Ay, no! ¡Compita el cherry! ¡Ay, no! A ver, a ver, una más... ... ¡Hola huevodacio! ¡Ah! 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 ¿Sabes que no me tomo el punto de atrás, brudo? No, en serio... No, en serio... ¡Esta madre! ¿Cómo me empezaron a meteros? ¡No me empezaron a correr con los ojos cerrados! ¡No me empezaron a correr con los ojos cerrados, tira! ¡No me empezaron a meteros cerrados! ¡Ah!!! No, he title... ¡Oh no! No podía ser realista, amigo. No podía ser realista. No podía ser realista, amigo. No podía ser realista, amigo. No podía ser realista. ¡Gracias!